Al monte Hoy te confieso que he aprendido algo nuevo en la vida De que requiere mucha valentía Para aquel quien acepta un error Yo sé que fue por mi error Que ya todo terminó Y al fin del día A la larga fui yo quien perdió Que nada vale llorar Si no supe valorar Aquel cariño Que a la larga fui yo quien perdió Que por más años que pasaban No existió cambio en mí Eché al olvido Y a la larga fui yo quien perdió Y que por más que me decías Yo no quise escucharte y fui advertido Y a la larga fui yo quien perdió No, no, no No, no, no No, no, no Y a la larga fui yo quien perdió No, no, no No, no, no No, 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 no Y a la larga fui yo quien perdió Sí, sí Yo sé que te perdí Que estoy muriendo desahogándome Todo por ti Que no hay camino a ser feliz Que la puerta cerró sin mí Y que tú siempre me decías Que esto iba a ocurrir así Voy recordándote A la vez extrañándote Y cuenta voy dándome Que todo se vio venir Y voy hablándome A la vez escuchándome Fracasó aceptando que En realidad te perdí Yo sé que fue por mi error Que ya todo terminó Y el fin del día A la larga fui yo quien perdió Que nada vale llorar Si no supe valorar Aquel cariño Que a la larga fui yo quien perdió Que por más años que pasaban No existió Cambió en mí Eché al olvido Y a la larga fui yo quien perdió Y que por más que me decías Yo no quise escucharte Y fui advertido Y a la larga fui yo quien perdió No, no, no No, no, no No, no, no Y a la larga fui yo quien perdió No, no, no No, no, no No, no, no A la larga fui yo quien perdió Y si me estás escuchando Oh, oh, no Por favor ven dime algo No, no El dolor me sigue ahogando Oh, oh, oh Y aquí te sigo llorando No, no, no Y si me estás escuchando Dímelo No sabes cuánto te extraño No, no La tristeza va aumentando Oh, oh, oh Y aquí te sigo esperando No, 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 no New Brothers, al monte Coméntenle cuando la vean, dile que Que Nene Coto viene a pichar a estudios Aceptando que Acabo de perder lo más valioso en mi vida El amor de la persona que más amo ¡Suscríbete al canal!